... Extraordinaria la mañana deportiva vivida con la aceleración de la cuarta media maratón Villa Duca de Osuna... ...organizada por el Club Atletas Élite en colaboración con el Ayuntamiento. Un total de 300 corredores tomaban la salida a las 9 y media de la mañana desde el Estadio Municipal Raúl Carrosa... ...para encarar una dura prueba de algo más de 21 kilómetros con bastante calor... ...y que transcurría por las calles de Osuna y por la carretera de Martín de la Jara... ...hasta subir al circuito municipal de motocross el Calvario... ...para regresar desde allí a nuestra localidad y volver a entrar en las pistas polideportivas... ...donde estaba situada la línea de meta. El corredor aralense Jesús Brenes era el vencedor de la clasificación general... ...con un tiempo de 1'14'24 seguido del atleta local Eladio Ruiz Pinto... ...que hizo 1'15'02 bajando en un minuto y 45 segundos el tiempo que invirtiera el pasado año... ...en este mismo recorrido. El tercer puesto era también para otro vecino de Aral, Javier Carrasco... ...quien cruzaba la línea de meta en tercer lugar parando el crono en 1'15'19. Como yo digo he echado un bonito día de deporte en Osuna... ...que los niños a la carrera previa de Escuela Gavillo se animen cada año más... ...los paisanos del pueblo se ven animados... ...y al fin y al cabo lo importante es disfrutar de un día de atletismo en el pueblo de Osuna. Vengo de tener una lección tres meses he estado sin competir... ...es mi primera competición que hago... ...y nada, estoy ahora mismo muy contento... ...después de estar leccionado he sacado un resultado muy bueno. En la clasificación general femenina el primer puesto lo lograba Maricruz Parras... ...del Club de Letismo de Miajadas. La segunda era la agleta María José Estrada de Puente Genil... ...que realizaba la prueba en 1'45'52". Y el tercer puesto lo conseguía Rosario Serralbo de Aral con un tiempo de 1'46'48". También hubo entrega de premios para la categoría de Senior y las distintas de Veteranos. En el apartado local cabe destacar el podio ursanense en la categoría Senior Masculina... ...con Jesús Muñoz, Carlos Gómez y Luis Miguel Barea. También en la de Veteranos a masculino los dos primeros puestos fueron... ...para otros dos ursanenses, Mario Sánchez y Abraham Rodríguez... ...mientras que Manuel Maldonado era el tercero en su categoría Veterano C. La aleta local Ana Alcázar era la tercera en su categoría Senior Femenino... ...así como Sonia Grijota era la primera en la categoría Veterana Femenino... ...Maricarme Gureña cuarta en la categoría Veterano Femenino... ...siendo la primera y única de su categoría Veterana C en Carna Ledesma. Es un reto personal, es la primera vez que hago una media maratón y la verdad que me he encontrado bien y lo he conseguido. Mientras los 300 corredores y corredoras hacia la media maratón se celebraba paralelamente una carrera escolar... ...en la que participaron medio millar de niños y de niñas distribuidos en las categorías de Chupete, Prebenjamín, Benjamín y Alevín... ...quienes corrieron diferentes distancias en la pista de letismo del Estadio Raúl Carrosa... ...con el objetivo de fomentar el deporte entre los más pequeños y que estos también hayan podido ser protagonistas... ...de esta jornada deportiva tan especial y multitudinaria que concentraba en las instalaciones deportivas municipales... ...a más de mil personas con un objetivo común, practicar deporte o animar a tantos deportistas. La idea de los niños surgió el año pasado porque vimos que en las dos primeras ediciones... ...durante la hora y cuarto que tarda el primer corredor en hacer el recorrido de los 21 kilómetros... ...vimos que el poli se quedaba un poquito desangelado... ...entonces tuvimos la idea de hacer carreras infantiles, desde infantil de tres años a niños de sexto de primaria... ...y pusimos 500 dorsales, se agotaron, este año hemos vuelto a disponer de 500 dorsales... ...se han vuelto a agotar y niños que llegaban incluso el viernes a los colegios a inscribirse... ...y ya estaban los dorsales agotados, o sea que es un éxito en cuanto a los niños estupendo... ...y siempre apostando por ellos, claro que sí. El encargado de entregar los premios a los ganadores y ganadoras de las distintas categorías... ...así como a los escolares era el delegado municipal de deportes del Ayuntamiento Benito Eslava... ...quien estuvo acompañado por el presidente del Club Atletas de Élite, Francisco González Núñez. La verdad es que ha sido un día magnífico para poder desarrollar un evento como este tipo... ...y para los corredores poder correr esta cuarta medio maratón de Osuna. El club tiene que estar muy satisfecho de la forma en que están trabajando... ...porque ya desde el primer año vimos que había un modo de trabajar y de organizar las pruebas... ...que iba a surtir efecto y que iba a ser una de las pruebas que se afianzaran como ineludibles... ...en el calendario de los corredores y entonces pues cada año pues está habiendo más participación... ...y cada año pues esta prueba es una de las más destacadas. Pues desea que este sea el camino a seguir, que empecemos a pensar ya en la quinta edición... ...y bueno y agradecer también toda la colaboración que ha existido por parte de la Policía Local... ...de Protección Civil, de la Unión Ciclista Ursa Unense que han estado en los cortes de camino... ...la Guardia Civil, todo el personal que ha estado detrás de la organización... ...y han hecho posible que esta cuarta edición vuelva a ser un éxito deportivo... ...del mundo del atletismo en Osuna. Previo a la entrega de trofeos se desarrollaba un sorteo de regalos ofrecidos... ...por distintas casas patrocinadoras entre todos los participantes... ...de esta exitosa cuarta media maratón Villa Ducal de Osuna. ¡Gracias! ¡Gracias!